El día de hoy vamos a ver cómo funciona un equipo de Chrome que el Distrito nos ha proporcionado. Se compone de dos elementos, un cable que es para conectar a la fuente de energía y el Chromebook en sí. Primer paso, vamos a conectar el cable a nuestro Chromebook. Tenemos dos partes, buscamos la parte pequeña en forma de círculo y lo conectamos en el lado izquierdo del Chromebook. El otro lado conectamos a la fuente de energía. Una vez conectado a la fuente de energía, abrimos nuestro Chromebook y observamos primeramente nuestro teclado. En la parte derecha encontramos un círculo con una raíta en la mitad. Presionamos para el encendido y le damos tiempo para que se esté cargando de la información que necesitamos. Como pueden observar, nosotros encontramos una casilla en la cual nosotros vamos a poner la identificación que se compone de siete números que son proveídos por el Distrito. Este acceso pueden tener solamente los niños. Ellos son los únicos que están autorizados para hacer el ingreso en estos Chromebooks. Vamos a colocar ahí el ID que nos ha proporcionado la escuela y se compone de siete números. Una vez realizado esto, presionamos la tecla de siguiente, la tecla azul. Ahora tenemos que poner la clave o contraseña también que nos provee el Distrito. También tenemos que tomar en cuenta que las claves o contraseñas se componen de letras mayúsculas y números. Para hacer el uso de letras mayúsculas, vamos en el teclado en la parte izquierda. Vemos la tecla que dice SHIFT. Mantenemos presionada para hacer uso de las letras mayúsculas y señalamos la letra que queremos escribir. Una vez terminado de poner la clave o contraseña, vamos nuevamente a la casilla azul y presionamos Siguiente. Como punto que nos puede ayudar a ver si es que pusimos bien el password o la clave o contraseña, tenemos en la parte derecha una figura que se asemeja a un ojo. Usted le hace clic ahí o le presiona y usted puede ver cuál fue su clave que escribió. Pero nosotros sugerimos siempre dejarlo sin vista a los demás por seguridad porque es información sensible. Una vez hecho esto, presionamos nuevamente la casilla azul que dice Siguiente. Como ustedes pueden observar, se toma un poquito de tiempo para que cargue la información y esperamos. Ahora sí, podemos ver en nuestra pantalla la información. Tenemos de Schofield Magnet School porque en este caso la información que nosotros pusimos como ID es de un niño o niña que pertenece a esa escuela. Con esto quiero decirles que el ID que ustedes ponen les va a guiar directamente a la página de la escuela que está su niño. Una vez que estamos aquí, ustedes pueden observar que vamos a tener mucha información. Pero debemos tomar en cuenta que este video el objetivo fue encendido del equipo, uso de las letras mayúsculas y ahora vamos a ver cuánta batería tenemos. Vamos a la parte inferior de la pantalla y le hacemos clic en la batería. Entonces ahí nos indica el porcentaje que tenemos y cuánto tiempo nos dura. Eso ha sido los tres objetivos de este video. Cuando nuestros niños terminan su tarea, tenemos que asegurarnos que salgan de su cuenta. Una vez que nuestros niños han concluido con la tarea, salieron de su cuenta, procedemos a apagar el equipo. Aquí tenemos tres formas de apagar el equipo. Primera forma, en la parte izquierda al inferior de la pantalla, tenemos el círculo con una rayita. Si usted le hace clic ahí, se apaga el equipo. Segunda forma de apagar el equipo, en la misma pantalla, se va al lado derecho, le hace clic y usted va a encontrar la misma figura, el círculo con la rayita en la parte izquierda superior. Le hace clic y el equipo se apaga. La tercera manera o forma de apagar el equipo es simplemente si va en el teclado a la parte derecha superior y va a encontrar el círculo con la rayita en la mitad. En este caso, vamos a aplicar esto. Y con eso, el equipo se apaga. Gracias. 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 Gracias.